Vamos a preparar nuestro corazón para el mensaje de la palabra de Dios y quiero comenzar hoy con una pregunta, hacerte una pregunta. Todos sabemos que vamos a morir algún día, no sabemos el día de nuestra muerte y es algo que a veces nos da temor a algunas personas, el pensar cuándo vamos a morir o cuando nos da noticias de alguna enfermedad grave en nosotros. Y la pregunta es, si pudieras saber cuándo y cómo vas a morir, ¿escogerías saberlo o preferirías no saberlo? La mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Preferiríamos no saberlo porque si supiéramos cuándo vamos a morir sería una angustia constante de pensar, híjoles, ya me dijeron que en octubre me voy a morir, que en noviembre, ¿saben qué? Ya me quedan dos años nada más. Estaría uno con la angustia y no disfrutaría la vida que Dios nos permite tener. Gracias a Dios por la vida que nos permite tener. La vida no es para siempre, la vida es muy frágil, es temporal y se va tan rápido, se va como agua entre las manos y tenemos que ser sabios en aprovecharla. Bueno, hoy quisiera responder una pregunta y reflexionar acerca de si determinó Dios o determina Dios cuándo y cómo vamos a morir. ¿Alguna vez has puesto a pensar eso? ¿Crees que Dios determina el día de tu muerte? ¿Crees que Dios tiene determinado desde antes de la creación del mundo y dijo, a ver, vamos a ver, Jaime, María, María le va a tocar en el año dos mil setenta y uno, el veinticinco de marzo a las ocho y dos de la noche es la hora de su muerte porque yo así lo determiné. ¿Tú crees que Dios, cada persona que nace, determina su muerte, el día de su muerte? Comparto esta pregunta porque hace poquito hicimos una predicación sobre cuál debe ser nuestra actitud ante el temor porque hemos pasado por una pandemia mundial que ha cobrado la vida de mucha gente. Han muerto más de seiscientas ochenta mil personas en Estados Unidos, millones en el mundo. Y la situación que me preocupa como pastor es que vi que en algunos pastores y predicadores renombrados de iglesias grandes que tienen miles de seguidores, vi que muchos predicadores o pastores decían, no tienes nada de qué preocuparte, es un virus que solo mata al, y algunos decían, al, el noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento de la gente sobrevive, que no es cierto, ¿no? Es mayor que eso la mortalidad del virus, este, por lo menos es el uno por ciento de la gente que le da. Y aún así, la muerte de una persona que amamos es algo trágico. Perder a alguien, a un ser amado, es algo trágico y es algo que nunca debemos, en inglés es una frase que dice play down, nunca debemos decir, oh, como que no tiene importancia, solo mueren pocos. Creo que nuestro acercamiento como cristianos es que debemos tener cuidado, debemos ser cuidadosos, cuidar nuestra vida y tampoco vivir atemorizados porque Dios no quiere que vivamos atemorizados, sino que vivamos siendo precavidos y con una vida intencionalmente vivida para cumplir la voluntad de Dios, que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y escuché a muchos predicadores que decían, no, es que Dios ya tiene determinado cuándo vas a morir, de qué te preocupa si te vas a morir del coronavirus, Dios ya sí lo tenía determinado, o te vas a morir atropellado, o te van a asaltar y te van a dar un balazo, o te vas a morir de cáncer, de qué te preocupa si Dios ya determinó esto. El libro de Job es un libro muy importante porque es un libro que habla de la situación del sufrimiento humano. Muchas veces nos hemos preguntado por qué hay sufrimiento, por qué si Dios es bueno, por qué es que hay niños inocentes que sufren de una manera injusta, por qué es que hay traficantes de niños o sexuales, por qué es que hay violadores, por qué es que Dios permite a veces que un misionero muera en un accidente automovilístico y uno dice, no hombre, hubiera muerto el narcotraficante, no el misionero que es un siervo de Dios. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Humanamente nos preguntamos eso porque pensamos que Dios debe controlar cada circunstancia y cada situación y muchas veces no entendemos por qué Dios permite las cosas y a veces atribuimos y decimos por qué Dios hace las cosas cuando Dios no necesariamente está haciendo eso. Pero en Job es un libro que se pregunta por qué es que a veces el justo o la persona que parece justa sufre sin razón y Job era una persona tan entregada a Dios que todos los años subía especialmente para sacrificar a Dios, para ofrecer ofrendas a Dios y era un hombre muy próspero y poco a poco fue perdiendo sus pertenencias, perdió la vida de sus hijos, todos sus hijos murieron, terminó con llagas y con una enfermedad rascándose con una teja de una manera muy muy humillante y su esposa le dijo, maldice a Dios y ya muérete porque lo que Dios te hizo es una injusticia y el libro de Job trata de luchar con esta situación del sufrimiento. En el libro de Job, por ejemplo, se ven los amigos de Job tratando de aconsejar a Job de que seguramente tenía un pecado oculto de por qué Dios permitía el sufrimiento y al final Job les dice, son todos ustedes médicos nulos, fraguadores de mentira, lo que han dicho no es correcto y el mismo Dios respalda que lo que habían hablado de Job no era cierto. Entonces en la Biblia tenemos diferentes tipos de literatura y en este caso Job está expresando esto con Dios, una convicción que él tiene y dice que ya que comienza el capítulo 14 diciendo el hombre nacido de mujer, o sea el ser humano, dices corto de días porque nuestros días se van muy rápido, dice y hastiado de sin sabores, imagínate, corto de días y hastiado de sin sabores porque en la vida pasamos por traiciones, por situaciones difíciles, por situaciones que lastiman nuestro corazón, nuestra alma y constantemente a veces hay desilusiones, hay dolores, hay problemas, hay circunstancias difíciles y más adelante en el verso 5 dice, ya que sus días del ser humano están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Entonces algunos toman este pasaje de Job y dicen, mira aquí este pasaje dice que Dios ha determinado tus días y ha fijado tu límite para que no lo puedas pasar. Pero hay un principio de interpretación bíblica que dice, nunca bases una doctrina en un solo pasaje aislado de la Biblia, sino ve lo que consistentemente la Biblia dice de un tema en todas sus partes. Y en este caso puede ser una referencia meramente como dice en Génesis 6 donde los días del hombre serán 120 años, que Dios ha determinado que no vivamos más allá de cierta edad y que Dios conoce porque dice, el número de tus días te es conocido. Hay otro pasaje en el Salmo 139 donde el rey David dice, tus ojos vieron mi embrión. O sea, le dice a Dios, reconoce que Dios vio cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, cuando algunos hacemos ultrasonidos, cuando estamos emocionados que vamos a tener a nuestros bebés y podemos ver la carita del bebé y con una máquina se puede ver. Bueno, Dios ya conoce cómo se va a ver el rostro de ese bebé y él reconoce. Señor, tú viste cuando yo era un embrión, tus ojos vieron mi vida. Y dice, y en tu libro, asume como que Dios tiene un libro en el que anota todas las cosas que él conoce que van a suceder y se estaban escritas, se escribieron todos los días que me fueron dados. O sea, tú ya sabías, cuando habla de un libro es que Dios en su mente, en su corazón, en su memoria, en su conocimiento, él ya sabía los días que nos fueron dados. O sea, Dios sabe cuándo vamos a dar nuestro último aliento. Dios sabe cuándo vamos a morir. Si va a ser en un accidente clamando a Dios o en una cama de un hospital tomando la mano de la gente que amamos. Dios sabe cómo vamos a expirar y dar nuestro último aliento. Dice, dice, los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos, tú ya los conocías, Dios. Y hay otro pasaje en Mateo 6, donde Jesús dice de que ninguno de nosotros, por mucho que se afane, podrá aumentar a su estatura un codo. El codo era la distancia del codo al dedo meñique y eran 45 centímetros aproximadamente. Dice, si eres chaparro, si te tocó ser chaparrito, por mucho que te afanes y digas, quiero crecer, quiero crecer, pues ya te quedaste ahí. Pero algunos lo toman como una manera de hablar simbólica, que Jesús hablaba de que en algunas versiones dice, nadie puede aumentar una hora al curso de su vida. Aunque en el original no dice exactamente eso, pero algunos traductores lo interpretan como que está hablando de esa manera. Entonces, hay alrededor de tres pasajes en la Escritura, quizá cuatro con Hechos 17, que dice que Dios prefijó los límites de la habitación de las naciones de la tierra. Quizá tres o cuatro versículos en la Biblia que podrían dar a entender que Dios determinó nuestro tiempo. Entonces, por eso es que algunos pastores predican y dicen, no, no te preocupes, si te vas a morir de coronavirus, te vas a morir de coronavirus. Obsesiones en cuidarte, vamos a reunirnos y tú ves iglesias de 3 mil, 5 mil, 7 mil personas que nadie está utilizando mascarillas y las mascarillas pues protegen en salubridad de que la gente se contagie. Para mí ha sido una posición que no ha sido exacta bíblica y que ha sido imprudente que algunas iglesias han tomado. Es posible prolongar nuestra vida bíblicamente. La Biblia nos dice que tú puedes prolongar tu vida. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir más tiempo? ¿Sí? Todos queremos vivir más tiempo. Bueno, es posible prolongar tu vida. En Éxodo 20.12 dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, Dios dice que de alguna manera cuando respetamos o valoramos a nuestros padres, sobre todo cuando, hablando a los niños bajo su protección y su cuidado, los padres han vivido, tienen experiencia, ya saben que si metes el dedo al enchufe te electrocutas, ya saben que si cruzas cuando viene un carro te pueden atropellar, ya saben que si andas con un muchacho que no tiene buena fama o que está en drogas te va a ir mal en la vida. Los padres te aconsejan, te dicen ten cuidado, ojo, cuidado. Y si tú sigues el consejo de ellos, lo que vas a hacer es prolongar tu vida. Y de alguna manera también Dios va a honrar que nosotros honramos a la autoridad que Dios puso en nosotros. Claro, cuando son buenos padres, sabemos que no todos los padres son buenos, pero es un principio general donde Dios dice que si honras a tus padres, Dios va a prolongar tu vida. En Proverbios 3.1 al 2 dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Dios nos ha dado enseñanzas para que nos vaya bien, para ser bendecidos. Dice, y tu corazón guarda mis mandamientos porque largura de días, o sea, ¿qué significa eso? Que tus días van a ser largos, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuántos de ustedes quieren eso, ese versículo como una realidad en sus vidas? Amén. Queremos largura de días, queremos tener paz en nuestra vida. Bueno, la Biblia nos dice que sí se puede. Cuando tú lees esos versículos, dices, no, entonces Dios no determinó cuándo nos vamos a morir. Dios no dijo, te vas a morir de coronavirus y en tal fecha o te van a atropellar. No, Dios no lo determinó. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de alargar tus años bíblicamente. Es posible acortar nuestra vida también. En Proverbios 10.27 dice, el temor del Señor multiplica los días, más los años de los impíos o de los malvados serán acortados. Veíamos un testimonio muy impactante. Gracias hermanos por haber compartido su testimonio el viernes de vida. Nuestro hermano Emanuel nos compartía de que él tenía un amigo que se entregaron, que juntos fueron bautizados el mismo día, que estaban buscando las cosas de Dios. Su amigo se apartó de Dios y parece que ha habido una fiesta. Asumo que había algo involucrado de alcohol quizá. Y vemos de que falleció y falleció él y fallecieron algunas personas que venían con él. Algo súper trágico. Y lo siento hermano, que perdiste una persona que apreciabas. Pero el hermano compartía. Yo creo que lo que Cristo hizo a mi vida, que yo no estaría vivo si Cristo no hubiera llegado a nuestras vidas. Este muchacho, amigo de nuestro hermano, tenía todo para quizá servir al Señor como Emanuel ahorita lo está sirviendo. Y la razón que sus días fueron acortados es por vivir una vida alejada de la voluntad de Dios. Y eso lo hemos visto en muchos ejemplos más. El temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos, de los que están en pecado, serán acortados. Entonces no es que Dios determina y dice, sí, ya cada persona, Dios dijo, yo quiero que viva hasta tal fecha. En 1 Samuel 2.30 hay un pasaje que me impactó preparando este mensaje. El profeta, el sacerdote y hombre de Dios, Eli, era un hombre de Dios que fue el encargado de criar a Samuel. Y Eli tenía dos hijos que estaban jugando con las cosas de Dios, que estaban agarrando lo mejor de lo que era presentado a Dios, de las carnes de las ofrendas. Y parece que estaban durmiendo con mujeres que venían a buscar las cosas del tabernáculo, de reunión, del templo de aquella época. Y ellos estaban pasando por alto los estándares de Dios. Y llega un profeta de Dios y le dice, yo había dicho que tu casa, le dice el profeta, y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. ¿Cuál era el plan de Dios para Eli y su familia? Que tuviera hijos que continuaban su sacerdocio y que le iban a servir a Dios para siempre, ¿verdad? Pero mira lo que dice Dios, pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré. ¿A quiénes? A los que me honran y a los que, dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian o no valoran el tener una relación conmigo o no valoran lo santo que son mis cosas. A los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Y sabes qué sucedió? Que murieron sus dos hijos. Y después Elías, cuando recibió la noticia, se cayó para atrás y se desnucó y también murió. El juicio de Dios fue fuerte. O sea, Dios tenía para estos hijos que continuaran sirviendo a Dios, pero los días de ellos fueron acortados porque despreciaron la obra de Dios. Es una advertencia para cada cristiano en cada generación. Hace poco vimos este mensaje de la actitud correcta para enfrentar el temor y veíamos estos pasajes. El prudente ve el peligro y ¿qué hace? Lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre las consecuencias. Qué triste que muchos cristianos han padecido en esta pandemia, incluyendo pastores que no tomaron las precauciones debidas. Ahora hay pastores que trataron de cuidarse y que a veces no sabes por dónde vas a enfermarte y son situaciones trágicas. Pero hubo personas que estaban vocalmente en contra y decían, confíen en Dios, iglesia. Dios es nuestra protección. Escuché de un amigo mío que una hermana le dijo, hermana, no trae cubrebocas. Dice, dice, ay hermano, Cristo es mi cubrebocas. O sea, pensando Dios me protege y si Dios me protege, yo no tengo que cuidarme. Entonces, el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre las consecuencias. Hermanos, cuando hablo de esto, no estoy tomando ninguna situación política, ni estoy atacando al que no se cuida. Eso es algo, sencillamente es un consejo de amor y cariño de tu pastor, basado en lo que la Escritura dice. Y que usemos el razonamiento como cristianos, porque Dios nos dio mente para pensar y evaluar las cosas. Y obviamente cada quien decide cómo vive su vida y eso no le quita el amor que tenemos por la gente. Solamente es analizar lo que creemos a la luz de la Escritura. Proverbs 14, 16, dice, el sabio teme y ¿qué hace? Se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y descuidado. O sea, podemos confiar en Dios, pero no pasarnos de confiados. En Juan 8, 59, en una ocasión iban a apedrear a Jesús por blasfemia porque decía que Dios era su Padre haciéndose igual a Dios. Y decía, antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham había vivido dos mil años antes y dice que tomaron piedras para arrojárselas a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo, mi Padre me va a proteger. Claro, efectivamente el Padre le iba a proteger, pero Jesús dice que se escondió y salió del templo donde querían apedrearlo. En Hechos 9, 23 al 25, cuando Pablo era un recién convertido y ya empezaba a predicar el Evangelio, algunos de los creyentes que él había ganado para Cristo del judaísmo, cuando supieron que los judíos lo buscaban para matarlo y estaban esperándolo afuera de la ciudad, le dijeron no salgas y lo descorrieron en un canasto en la noche para que no lo vieran y así Pablo salvó su vida. O sea, la prudencia, la sabiduría y el ser cuidadosos no está peleado con una vida que confía en Dios. Vivir siendo descuidados porque creemos que Dios ya determinó la hora de nuestra muerte es una imprudencia y eso es lo que escuchamos de muchos tristemente predicadores en esta pandemia o algunas iglesias y algunos muy conocidos. Y hay gente que dice, pues de algo nos vamos a morir, ¿verdad? Pues sí, de algo nos vamos a morir, pero tú decides si te quieres morir ahora o en 20 años, porque el pecado acorta tu vida. Dios conoce cuándo vamos a morir, ¿qué creen? ¿Sí o no? Dios sabe cuándo vamos a morir. Dios sabe exactamente el día que vamos a aspirar nuestro último aliento, pero no necesariamente lo determinó. No podemos tener la excusa de decir, no, pues Dios ya determinó cuándo me voy a morir, ¿para qué me cuido si Dios ya lo determinó? No, 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 no. Bíblicamente vemos que es posible alargar tus días y es posible acortar nuestros días. Ahora, Dios puede determinar la muerte como una consecuencia de la desobediencia. Eso sí, definitivamente eso es bíblico. En Levítico 10, 1 al 2, vemos a unos sacerdotes hijos de Aarón, el hermano de Moisés que hablaba por Dios al pueblo. Dice que se llamaban Adab y Abiú y ofrecieron un fuego a Dios que Dios no pidió de una forma incorrecta sin consagrarlo. Y dice que actuaron contra, dice que ofrecieron incienso delante del Señor actuando en contra de lo que el Señor les acababa de ordenar. Salió fuego de la presencia del Señor que los quemó y mató al instante. Qué drástico, ¿no? Qué fuerte. Y Dios les acababa de decir algo, pero ellos hicieron lo contrario. Yo como pastor he visto muchas personas que han tomado decisiones necias, decisiones que no son sabias, que los padres les han advertido que dejan ciertas amistades o que dejen cierto vicio en sus vidas y que ellos no hicieron caso, que se juntaron con personas equivocadas y acabaron con un balazo en la cabeza o acabaron muertos en un accidente alcoholizados, en un accidente automovilístico. O he visto personas que han arruinado sus vidas porque se juntaron en yugo desigual con una persona que no era para ellos. Hubo mucho sufrimiento, hubo abuso en esa relación, hubo lágrimas, hubo llanto, hubo hasta policía de por medio. ¿Y sabes qué pasó? No pasó nada. Perdieron 3, 5, 6, 10 años de su vida por haber iniciado una relación sabiendo que no deberían haberlo hecho. ¿Por qué? Porque no fueron sabios en prestar atención al consejo de Dios. Eso afectó sus vidas. En Hechos 5, 5 hubo una situación en la iglesia que Bernabé vendió un terreno que tenía. Había tanta hermandad y amor entre los cristianos. Eso es maravilloso cuando nos damos cuenta que somos una familia en Cristo. ¿Cuántos de ustedes han sido ayudados por alguna familia o alguien que oró por ti o alguien que estuvo por ti en un momento difícil? Eso es algo maravilloso y a veces sí nos quedamos de que, ay, nadie estuvo por mí. Pero también uno tiene que conectarse con la gente. Dice la Biblia, el hombre que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Pero Bernabé vendió un terreno, lo repartieron entre los apóstoles para las necesidades que había en la iglesia. Entonces había una pareja que se llamaba Ananías y Zafira y dijeron oye, todo el mundo está asombrado del corazón de Bernabé porque ¿quién se desprende de una herencia? A lo mejor Bernabé tenía lo necesario y dijo no necesito más, mis hermanos necesitan tremendo corazón que muchos de nosotros quién sabe si lo haríamos. Y Ananías y Zafira dijeron bueno, vamos a hacer como que nosotros damos también para resultar que la iglesia nos valore y nos admire. Y vendieron una propiedad y trajeron una parte chiquita de la propiedad. Dijeron aquí está todo lo de la propiedad y lo hicieron ante la iglesia. Y Pedro le dijo Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieras. No has mentido, para que mintieras al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres sino a Dios. Y Ananías en ese momento, dice la Biblia, que cayó muerto y todos se llenaron de temor. Y luego llegó su esposa, dijo la misma mentira y cayó también muerta. Una situación bien drástica. A veces uno puede decir, ay Dios, no te pasaste un poco con ellos. Pero eso sucedió en el libro de Hechos donde Dios quería mostrarnos que con Dios no se juega, que Dios es el creador de todo y que Él requiere nuestra, Él pide nuestra sinceridad, nuestra obediencia, nuestro amor. Que no hagamos las cosas para impresionar a los demás o para guardar apariencias, sino verdaderamente porque queremos caminar con Él con sinceridad. Amén. Entonces, en este caso, Dios acortó la vida. Entonces, Dios es soberano. Él puede decir, hasta aquí vas a vivir. En Primera de Corintios 11.30, dice que por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Dice que en la cena del Señor, algunos estaban tomando el fruto de la vid fermentado, el vino, y estaban tomando de más. Algunos estaban no compartiendo con los más necesitados. Y Pablo decía que como estaban recordando el sacrificio de Jesús y lo estaban haciendo de una manera indigna, de una manera no sincera, Dios había traído juicios sobre personas en la iglesia y algunos estaban sufriendo de enfermedades y algunos inclusive habían muerto. Algunos ya dormían. Esa es una palabra para hablar de morir. Entonces, Dios puede determinar la muerte. En ocasiones, Dios permite la muerte también por propósitos que sólo Él conoce. Todos nos hemos preguntado y nos vamos a preguntar, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Señor, era un joven, un niño inocente, una niña inocente. Señor, mi mamá, yo era muy joven. ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué lo permites? Y a veces pensamos que Dios nos pone la mesa servida y dice, esta vida va a ser perfecta. Cuando vemos la Biblia, nos demos cuenta que el pecado echó a perder nuestra relación con Dios y que vivimos en un mundo de injusticias, en un mundo de dolor. Jesús mismo dijo a sus seguidores, en este mundo, hermanos, ustedes van a sufrir aflicciones, vamos a sufrir aflicciones, las hemos sufrido, hemos llorado. Dice, pero confíen en mí porque yo he vencido a este mundo. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque no haya hálito de vida, aunque ese cuerpo esté seco, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa que tiene el que está en Cristo. En ocasiones, Dios permite la muerte por propósitos que sólo Él conoce. Y observa que digo, la permite no necesariamente la causa. Porque a veces cualquier persona que muere, nos enojamos con Dios y creemos que Dios nos lo quitó y no necesariamente Dios nos arrebató a la gente que amábamos. La realidad es que todos vamos a morir, no sabemos cuándo. Algunos antes que otros, pero eso es parejo para todos. Todos vamos a morir. En Isaías 38, uno dice, por ese tiempo, había un rey que se llamaba Ezequías, fue uno de los reyes justos, de los pocos reyes justos de la Biblia, que seguían en los caminos de la obediencia de David. Y Ezequías era un descendiente de David. Y dice la Biblia que por ese tiempo Ezequías, que había sido un rey que derribó lugares a altos de paganismo, de sacrificio a los baales, dice que se enfermó gravemente. Y uno puede decir, ay Señor, al fin hay un buen rey tuyo que hace tu voluntad y permites que se enferme Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué Dios no haces las cosas bien Dios? Uno quisiera reclamarle a Dios. Y dice que el profeta Isaías fue a visitarlo, llegó delante del rey y le dio al rey este mensaje. Ezequías hizo la reverencia ante el rey. A esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. ¿A cuántos de ustedes les gustaría recibir esa noticia? Podemos recibirla de un doctor que te dice tienes tres meses, seis meses, un año. Podemos recibirla en un accidente que, pero yo estaba platicando con él, con ella ayer y ya no está y no lo podemos creer. Así se va la vida. Pero qué interesante que dice pon tus asuntos en orden. Ahí hay cierta sabiduría, ¿no? Porque cuando sabemos que vamos a morir, ay, no me he reconciliado con esta tía que me peleé. No me he reconciliado con mi mamá o con mi papá. No le he pedido perdón de lo que hice. Y la realidad es que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Muchas veces tenemos que poner nuestros asuntos en orden por nosotros, nuestra familia. Dice, no te recuperarás de esta enfermedad. Ahí uno dice, pero Señor, ¿por qué? Si Ezequiel era un rey que te amaba, que hacía tu voluntad. Dice que cuando Ezequiel oyó el mensaje, puso su rostro hacia la pared. Yo siento que es como que necesito hablar con Dios urgentemente, no me hable, no me moleste nadie. ¿Alguna vez te han dado una mala noticia que no quieres ver a nadie, que quieres encerrarte, que quieres a lo mejor llorar o a lo mejor tirarte en una cama en depresión? Y Ezequiel no quería ver a nadie. Dice que oró al Señor y le dijo, yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. ¿Y qué dice la Biblia? Y lloró amargamente. ¿Cuántos de nosotros podríamos identificarnos ahí? ¿Tú crees que harías algo similar? Es una reacción muy humana, ¿no? Muy, muy humana. Y a veces parece injusto. ¿Por qué Dios le va a cortar la vida o va a permitir que una enfermedad acabe con este rey que le ha agradado a Dios? ¿Por qué Dios no quitó a otros reyes que estuvieron a Jeroboam, que estuvo llevando a todo el pueblo en la idolatría y todo el pueblo lo siguió también, no? ¿Pero por qué? Y son preguntas que nos hacemos. Pero fíjate que Dios, ¿había determinado Dios su muerte, sí o no? ¿Había determinado Dios que iba a morir de esa enfermedad? Bueno, no sabemos. ¿Dios causó la enfermedad? Eso no lo sabemos. El pasaje no dice. Pero lo que sí le dijo es, no te vas a recuperar y vas a morir. Dios ya sabía que iba a morir. Y dice que luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Isaías ya se fue. Dios me dijo que va a morir y tuvo tristeza en su corazón y estaba llorando amargamente orando a Ezequías. Y de repente viene el mensaje, la palabra de Dios al profeta Isaías y le dice, regresa a Ezequías y dile, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. Ezequías, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida. Dígame si no servimos a un Dios misericordioso y compasivo y amoroso. ¿Tú ahí ya ves algo? No, pero es que ya estaba determinado la hora de su muerte. Dios ya la determinó y ahí se va a morir. No. Dios dijo, yo me salgo. Dios no es un titiritero, como piensa muchas veces el calvinismo, que Dios escoge quién se va a salvar y al resto los deja para que se pierdan. Y todo lo que viene a nuestra vida es porque en su soberanía Él lo decretó. No necesariamente. Dios es absolutamente soberano, pero en su soberanía Él permite las decisiones del ser humano en la vida. Él permite la obediencia y que cuando tú obedeces a Dios, Dios te bendice. Y Él permite la desobediencia y que cuando desobedecimos a Dios hay consecuencias. Y a veces hay cosas que se salen porque con Dios no son matemáticas. No es dos más dos, son cuatro. Esta vida no son matemáticas. Hay cosas que nos parecen injustas, que decimos por qué Dios permite esto. Y por más que tratamos de encontrar una razón, nuestra cabeza se rompe y no entendemos por qué Dios lo permite. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces dice que he visto tus lágrimas, pero aún así podemos ver el corazón de Dios, un corazón amoroso y compasivo. ¿Estás enfrentando ahorita alguna situación que dices, Dios, por qué permitiste esto? Dios, quiero que cambies mi destino. Puedes pensar en este texto y pensar, mi Dios es un Dios compasivo. Yo puedo llorar ante Dios y Él va a escuchar mis oraciones. Algo va a ser al respecto. O va a cambiar las circunstancias y va a obrar un milagro donde Él se va a glorificar. O va a cambiar mi corazón y me va a dar la fortaleza para aceptarlo y me va a dar el amor para entender la situación y para seguir adelante a pesar de la situación. Dice la Biblia que cuando, que no solamente le dijo eso, le dijo y te rescataré del rey de Asiria junto con esa ciudad. Así es defender esta ciudad. Qué hermoso es nuestro Dios. Dios es poderoso. Dios sigue obrando milagros. Algunos de ustedes vieron la película, ¿cómo se llamó esa película? De un jovencito que cae en el hielo, ¿se acuerdan? Patinando. Es una historia verídica. ¿Se acuerdan cómo se llama? Breakthrough, ¿verdad? No sé cómo se llama en español, pero se llama Breakthrough. Es una película cristiana basada en un hecho verídico de un muchacho que cayó en el hielo y Dios le habló a una de las personas que ni siquiera creía en Dios y le dijo, busca hacia tal lado. Le dijeron exactamente cómo sacarlo del hielo y luego le dijo al capitán, gracias por haberme dicho, no, yo no te dije nada, no, pero usted me dijo, yo clarito escuché una voz y esa persona se convirtió en un seguidor de Jesucristo después. Y este niño estuvo muerto, literalmente muerto, no sé si por 45 minutos o alguna cosa así, pero sin vida, que es imposible volver. Y la mamá clamó a Dios y le rogó a Dios y el niño volvió a la vida. Y cuando el niño estaba vivo, cuando muchos veían ese milagro, se sentían mal porque decían, ¿por qué Dios hizo el milagro a él y no me lo hizo a mí? ¿Por qué Dios sanó al hijo de la hermana y no sanó a mi hijo? ¿Por qué Dios sanó al hermano? Y uno se pregunta y no sabe uno la respuesta. Pero lo que sí es cierto es que Dios en pleno siglo XXI sigue respondiendo oraciones. Sigue habiendo testimonios de personas que tenían cáncer y hemos visto y escuchado testimonios así, que estaba el tumor y era una etapa 4 de cáncer y llegaron y de repente el doctor vio y no vio nada y hasta vio una cicatriz como que hubiera habido una operación. Dios sigue siendo un Dios de milagros. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Pero algo que nos debe quedar claro es que Dios no es como un control remoto, que le apretamos una fórmula y Dios tiene la obligación de que en mi caso me va a sanar. En mi caso va a sanar a mi hijo. No lo sabemos. Todo lo que nos queda es clamarle a él, llorar delante de él y pedir que si él le place, que él haga un milagro en nuestras vidas. Pero nosotros no podemos controlar a Dios. Entonces, Isaías, Dios mostró su poder y me llama mucho la atención que Isaías dijo, no, pues Dios ya lo sanó ya. ¿Qué dice Isaías? Isaías le había dicho a los siervos de Ezequías, preparen un ungüento de higos. Qué ricos son los higos, ¿verdad? Un ungüento de higos y úntenlos sobre la llaga y Ezequías se recuperará. Era una fórmula medicinal de su tiempo que ayudaba a sanar. Qué interesante porque mucha gente dice, no, pues Dios, Jesús es mi mascarilla. No, no, no. Si hay la vacuna, yo no creo en la vacuna, te van a poner el chip del anticristo. Y espérate, ¿de dónde lo sacas? ¿De dónde sacas eso? La gente se cree teorías de conspiración cuando Dios permite el avance en la ciencia médica que ayuda a muchas personas. ¿Es algo exacto o no? No es exacto. Hay gente que sufre consecuencias secundarias, sí, pero son la súper, súper minoría y eso ha salvado la vida de millones de personas en el mundo. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, voy a tratar de ser lo más prudente e inteligente con mi vida. Porque Dios no está peleado con la ciencia ni Dios está peleado con la medicina. Dios puede obrar en tu cuerpo y utilizar una receta médica. Dios puede usar a los doctores para hacer una cirugía que te quitan ese cáncer y lo remueven de ti. Y Dios puede guiar la mano de los doctores y oramos, Señor, llena de sabiduría a los cirujanos. Guía la operación, Señor, muestra tu compasión y oramos, Señor, si te place puedes obrar y sanar. Señor, haz tu voluntad, ten misericordia. Uno puede clamar como cristiano. Y dice la Biblia, cuando uno se pregunta, ¿por qué? Este fue mi primer descubrimiento en la Biblia cuando yo tenía 12 años de edad. Estábamos en la casa teniendo un estudio bíblico y leímos esta historia y yo no me quitaba de la mente y decía, pero ¿por qué Dios quería que él iba a morir? Y Dios le añade la vida a 15 años. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios se contradice? Primero dice que se iba a morir. Bueno, veo su amor y compasión, pero ¿por qué? Y continuamos leyendo en la casa con mi familia el libro de Reyes y dice así, termina el capítulo después en Reyes y dice Segunda Reyes 20, 21. Y durmió Ezequías, murió con sus padres, fue sepultado y su hijo Manasés reinó en su lugar. ¿Quién reinó después de Ezequías? Manasés, su hijo. Y dice Manasés tenía ¿cuántos años? A ver, a ver, espérate, espérate, vamos a echarle matemáticas. ¿Cuánto le añadió Dios de vida? 15 años. ¿Cuántos años tenía Manasés? ¿Qué significa eso? Que Manasésito nació en el tiempo de gracia, que Dios le extendió la vida, que Dios ya había determinado que iba a morir en esa enfermedad. ¿Sí o no? Y ahora mira lo que sucedió. Dice, cuando comenzó a reinar, reinó ¿cuánto tiempo? 55 años, no se moría. Reinó 55 años en Jerusalén, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Mira lo que hizo. Redificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó altares a Baal, le hizo una acera, una diosa de la fertilidad y adoró a todo el ejército de los cielos, la astrología. Mucho cuidado. Y Virgo y Capricornio. Y a ver qué me depara. Y hay algunos de ustedes por curiosidad. ¿Y qué será? ¿Cómo me va a ir en el amor? ¿Y qué con el dinero? Es puro charlatanería o cosas muy generales que se aplican a todos, pero no como cristianos no te metas a eso. Los astros no tienen nada que ver contigo y conmigo. Lo que tiene que ver es el Dios que te hizo con un propósito. Y claro que hay temperamentos y personalidades, por eso no tiene nada que ver con la astrología. Y se redificó los lugares altos que su padre Ezequías, dice que adoró a todo el ejército de los cielos, las estrellas. Hizo pasar por fuego a su hijo. Imagínate, sacrificó un bebé a un Dios pagano. Practicó la hechicería, usó la adivinación, trató con adivinos y espiritistas. Nunca te metas en eso como cristiano, hijo de Dios. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Y dice, y Manasés hizo que se extraviaran para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Cuando ve uno el futuro, dice, ups, quizá Dios tenía un propósito en que Manasés no naciera. Y quizá la línea del Mesías, del Salvador, iba a venir por otro linaje de reyes de Judá, porque al final termina en Jesucristo. De alguna manera Dios siempre arregla todas las cosas. Pero fue un periodo muy triste, muy negro. ¿Están conmigo? ¿Pueden entender un poquito de quizá por qué Dios iba a permitir que muriera Ezequías? Sin embargo, ¿qué hizo Dios cuando Ezequías clamó? Dígame si no es maravilloso que tenemos un Dios personal, que puede escuchar tu clamor. Y dice Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos, porque dice, Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué permitiste que muriera? ¿Por qué esta injusticia? Y dice Dios, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Hay ocasiones en que cuando vamos a ponerle una vacuna a mis hijos, la vacuna de flu o algo así, que supimos que hasta niños murieron y lo agarrábamos, Carlos Miguel o Andrea, por favor déjate, relájate. No, wey, no querían. Pareciera que los estuviéramos torturando de llevarlos a ponerle la vacuna, ¿no? O a veces cuando queremos hacerle una curación por una cortada, no me pongas agua oxigenada, si no te lo pongo se te va a infectar. Y a veces causamos dolor a nuestros hijos, no porque no los amamos, sino porque los amamos y porque es necesario, ¿no? Dios en la eternidad, Él sabe todo lo que va a pasar y Él no está obligado a intervenir y salvarnos de un dolor y Él sabe por qué permite lo que permite y no necesariamente lo causa. ¿Están conmigo? En Daniel 4.35, Nabucodonosor lo reconoció cuando fue humillado y tuvo un periodo de locura por siete años y dice que cuando revolvió en sí dijo que Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga a Dios, ¿qué haces? Te equivocaste Dios. ¿Cómo se te ocurre quitarle la vida a ese quías? ¿Por qué no se la quitas a Hitler? ¿No? Hay cosas que uno se pregunta y que no tienen sentido porque no son matemáticas. Ahora, no significa que Dios mandó a Hitler, pero Dios sabía que iba a suceder. En Isaías 45, Nabucodonosor hay un pasaje muy fuerte, dice, hay del ser humano que lucha o pelea contra su creador. ¿Acaso discute la vasija con su hacedor? Imagínate, está el alfarero haciendo una, con un pedazo de barro formando una taza hermosa y espérate, ¿qué haces? Me estás doblando, cálmate alfarero. No, 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 no. Dice, ¿acaso discute la vasija con su hacedor? Pelea el barro con quien le da forma diciéndole, alto, te has equivocado. Oh, qué torpe eres. Y a veces nosotros humanamente nos sentimos así porque no encontramos ninguna razón de por qué Dios permite una enfermedad en nuestras vidas o perder algún ser querido que amamos. La muerte, por más bonita que sean, nunca tiene, nunca se toma con facilidad porque duele y todos vamos a morir. Dios conoce cuándo vamos a morir, pero en la mayoría de las situaciones no lo determina. Ser buenos cristianos no nos hace exentos de la muerte. Creo que es importante este mensaje porque nos ayuda a no tener expectativas erradas de la vida cristiana o del cristianismo. Cuando vienen momentos trágicos o difíciles que no tienen sentido en nuestra mente y que parece que Dios no está, porque así pasó con un muchacho que me escribió y me dijo pastor, nos había empezado a seguir las predicaciones y dijo, mi mamá le dio COVID y nos reunimos en la iglesia y comenzamos a orar y ayunar y yo tenía la certeza en mi corazón de que Dios la iba a sanar y oramos que Dios la iba a sanar y lo confiamos y creímos y mi mamá falleció. Yo, es la última vez que pongo mi pie en una iglesia. Yo no quiero saber más de Dios nunca más, ni de un cristiano, ni de una iglesia en toda mi vida. El dolor es fuerte, pero ¿qué piensas de alguien así? En Juan 16, 1, 2 Jesús dijo, les digo estas cosas para que en mí, dice en otra ocasión dijo para que en mí tengan paz, pero para que no pierdan su fe en mí o para que no hay entropiezo en mí. En el griego dice para que no encuentren tropiezo, para que no se escandalice, para que no disminuya su fe, hablando de cuando sufren tragedias. Dice, les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. ¿Y qué dice Jesús? Todos les irán bien, prosperarán en sus negocios, sus hijos no van a batallar con ningún hijo, todo será felicidad y alegría, van a prosperar económicamente y tener mucho dinero y les van a dar sus papeles. No dijo eso Jesús, ¿verdad? ¿Qué dijo? Los expulsarán de las sinagogas y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio a Dios por la religión judaica que estaban viendo al cristianismo como falso. Jesús dijo que iban a matar a algunos como mártires. A Pedro lo crucificaron al revés, a Pablo le cortaron la cabeza, un hombre de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Por qué lo decía? Para que en mí no encuentren qué? Tropiezo. Porque cuando vienen las calamidades hay gente que dice, no quiero saber de Dios. ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su protección? ¿Dónde está su gracia? En las tragedias, hermano, hermana, no le eches la culpa a Dios ni te enojes con Dios. Hay un pasaje que para mí es muy relevante en el libro de Santiago. La palabra prueba y la palabra tentación es la misma palabra en el texto del Nuevo Testamento griego. Peirasmos, es la misma palabra. Y entonces, porque una prueba, cuando viene, que te quedas sin trabajo, que viene una enfermedad, es una prueba de tu fe. ¿Cómo reaccionas tú, muestras, si amas y confías en Dios a pesar de las circunstancias difíciles o si vas a renegar de Dios, verdad? Es una prueba de tu fe. Y la tentación es una prueba interna porque te dan ganas de pecar o de hacer algo que no agrada a Dios. Y tu fe, la forma en que reaccionas ante eso, es una prueba de tu fe. Entonces, tanto la prueba como la tentación es lo mismo. Y dice que nadie diga cuando es tentado o probado, soy tentado o probado, puede ser cualquiera de las dos cosas, puede referirse más a la tentación interna. Sí, a la tentación interna porque dice que cada uno de sus concupiscencias, de sus malos pensamientos es probado en esa área. Dice, porque Dios no puede ser tentado porque el mal y él mismo no tienta a nadie. O sea, no digas, ay, Dios me pone unas tentaciones bien fuertes. Tengo unas ganas de irme a tomar con mis amigos o me puso una muchacha guapísima en el trabajo que es bien amable conmigo y me sonríe. No, 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 Dios no te la puso. Es una situación que tu fe está siendo probada por tu propio corazón que tiene deseos que no agradan a Dios, ríndelo a Dios. Y más adelante dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, regalo bueno que nos viera nuestra vida, viene de lo alto. ¿Cuántos de ustedes se gozan porque Dios les permite tener provisión cada día y poder comer? ¿Cuántos de ustedes se gozan con la familia que Dios les permite tener? Eso es algo, ¿y qué dice la Biblia? ¿De dónde viene? Viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Entonces yo no creo necesariamente que las tragedias dolorosas de nuestra vida es porque Dios quiso ponértelas. O porque Dios dijo, ah, quiero que pase una enfermedad y que esté que no puede más con esa enfermedad en una cama rascándose. O quiero que pierdan a alguien querido en su familia. Y a veces nos enojamos con Dios. Ahora, es cierto que Dios no lo causa, pero si nos vino es que Dios lo permite, ¿verdad? Entonces aprende a aceptar la voluntad de Dios aún cuando sea difícil, porque si Dios lo permite es que Dios está permitiéndolo por alguna razón en tu vida. En Job 1.20 al 22, cuando Job perdió toda la muerte de sus hijos y perdió sus pertenencias, dice que Job se levantó, no, no, no tenía una sonrisa, rasgó su manto, mostró que estaba triste, se rasuró la cabeza, una muestra de luto. Y postrándose en la tierra, ¿qué hizo Job? ¡Ay, de ti Dios! No le dijo así, ¿verdad? Dice un dicho, el que le escupe al cielo le cae en la cara. Y a veces cuando nos apartamos de Dios, molestos con Dios, nos va peor. Dice, postrándose en la tierra, adoró y dijo, ¡Qué hombre! Desnudo salí del vientre de mi madre, no traje nada, no traje oro, no traje una casa, no traje nada. Y desnudo volveré allá. El Señor dio, Él me dio y me permitió disfrutar a mis hijos, y me permitió disfrutar muchas bendiciones. Él me lo dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Reaccionaríamos igual nosotros? ¿Quién sabe? Tremendo hombre de Dios. Y la esposa le dijo, ya, maldice a Dios. Y muere. Y que dijo Job, como las mujeres necias has hablado. ¿Qué? ¿Quieres que yo maldiga a Dios? Tanto Dios me ha bendecido y me dio la vida. ¿Y lo disfruté? ¿Recibiremos de Dios el bien? ¿Y el mal que nos llegue a nuestra vida no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Tremendo. Y, hermanos, ¿qué pasa cuando nos dice el doctor, tienes seis meses de vida, o tienes un mes de vida, o tienes cáncer? ¿Alguno de nosotros estamos exentos a que nunca pueda llegar ese día? No. Nos puede pasar a todos, a cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer cuando eso suceda? Hermano, asegúrate que caminas con Dios, que tienes una relación con Cristo. Pablo podía decir, y estaba a punto de que le encontraran culpable de ser cristiano y le cortaran la cabeza, lo mataran. Y decía en Filipenses 1.20, Confío en que mi vida dará honor, mostrará el valor que es tener una relación con Cristo. Sea que yo viva y la gente vea que Dios me liberó, o aun si me toca morir. Pues para mí, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. ¿El vivir es quién? Cristo es vivir una vida en obediencia a aquel que nos salvó, que dio su vida en la cruz. Dice, ¿y el morir es qué? Ganancia. Podemos cerrar nuestros ojos y decir, Señor, del otro lado vas a estar tú. A veces uno escucha historias de gente que murió y que siente una paz y un túnel. Y que gente que estuvo muerta por algunos segundos y regresan y dicen, yo no me quería regresar. Estaba en un lugar hermosísimo y vi una luz y me empezaron a salir a recibir familiares. Hay diferentes historias. Solo Dios sabe cómo va a ser eso que va a suceder. Pero asegúrate que estás en Cristo. Porque no es automático para todos. La Biblia dice que el que está en Jesús tiene vida eterna. Dice, pues para mí, el vivir es Cristo. El morir, ganancia. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer con esta vida que Dios nos da? Vive sabiamente, consciente de tu muerte. Cuando yo tenía 22 años de edad, se me inflamaron unos ganglios y un doctor muy bueno me dijo, vete a checar porque pueden ser muchas cosas. Puede ser linfoma de Hodgkinson, que es un cáncer del sistema inmunológico, linfático. Y a mí me entró mucho miedo. Y yo me quedé pensando, wow, ¿quién me asegura? Yo estoy en el ambiente artístico, estoy haciendo telenovelas, estoy haciendo películas, estoy en comerciales con actores y actrices conocidos en México, me siento que estoy realizándome en mis sueños. Escribí un guión de cine y de repente me viene esta cosa de la nada. Y ahí me cayó el 20. Y yo dijo, yo quiero alcanzar metas, salir adelante. ¿Quién me asegura que el doctor no me va a decir que tengo un cáncer? ¿Y quién me asegura que no me va a morir de esto? Y yo me allegué mucho más a mi relación con Cristo, porque las tragedias eso hacen en nuestra vida. Y escribí una frase que dice, el que no está preparado para morir, no está preparado para vivir. Porque si supieras que vas a morir en una semana, de repente te vería entregadísima, entregadísimo a Dios. No faltarías de congregarte, no faltarías a tu grupo de vida. Empezarías a hablarle a la gente de Cristo, te vería de rodillas, orando, abriendo tu Biblia. Y es triste porque como pastor lo he visto con mucha gente, con malas noticias. ¿Y qué crees que pasa? Erradican el cáncer, los operan, salen bien. Y de repente, desapareció la santidad. Desapareció la entrega con Dios. Qué triste, ¿no? Que seamos así como seres humanos. Vive sabiamente y consciente con tu muerte. Mira lo que decía el Salmo 90, escrito por Moisés. Dice que nuestras vidas, la vida del hombre es como la hierba del campo que hoy es y mañana ya no es. Y dice Salmo 90, 12. Enseñanos Dios de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Sabes lo que dice Ecclesiastes 7, 2? Que mejor es ir a un funeral que a una fiesta. Porque si vas a un funeral, dice, porque el que vive lo pone en su corazón. Que ese es el fin de todos los hombres. ¿Qué ha pasado cuando estás en un funeral y una caja abierta y puedes ver el cuerpo sin vida? Y a lo mejor una persona que conociste y dices, así va a estar mi vida igual. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Hermanos, cuando la muerte llega a nuestras vidas, es un momento de reflexión y sabiduría en valorar y cuidar mi vida. ¿Me puedo morir? ¿Cuánta gente murió del COVID que no se cuidaba? Y algunos que sí se cuidaban que tristemente se contagiaron. ¿Sabiduría en revisar mis prioridades? ¿Es Dios mi prioridad? ¿Es mi familia mi prioridad? ¿No que el trabajar y que el trabajo? Espérate, te vas a morir y al final vas a querer todo el tiempo que perdiste de recuperarlo con tus hijos o con tu esposa o con tu familia. Sabiduría en revisar mis prioridades y sabiduría en estar preparado para la eternidad. ¿Cuántos de ustedes honestamente saben que si murieran hoy, saben a dónde iría su alma? Jesús dijo que todo el que clame al nombre del Señor será salvo, que le entregue su vida. Ser cristiano, hermanos, no nulifica nuestra humanidad. Pensamos a veces que es un aura. Soy cristiano, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Muchas veces lo vemos en nuestra vida que Dios nos libera de una y otra cosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, le librará el Señor. Y es cierto, el Señor nos libra de muchas cosas. Pero a veces pensamos, nada me va a pasar y voy a salir afuera y no me voy a enfermar. Muchos pastores. Y vamos a congregarnos sin cuidados todos porque Dios está con nosotros. Si te cortas, sangras. Si te golpeas, duele. Si te acercas mucho al fuego, te quemas. O ya ser cristiano significa que no te pasa eso. Ok, si te pones enfrente de un auto, te atropella. Si no te cuidas y te juntas con todo el mundo y no usas mascarilla o no estás vacunado, te contagias y puedes acabar en un lugar de cuidados intensivos y puedes morir. No es, no es, no, pero es que Dios me va a proteger y ni peste tocará tu morada, dice el Salmo 91. No, 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 eso es ser negligente con los cuidados que Dios te pide. Si hay una enfermedad hereditaria en tus genes, te puedes enfermar. Ya vienen nuestros genes, ya la creación está bajo maldición separada de Dios. Si te alimentas mal y no haces ejercicio, te enfermas, te puede dar diabetes, te puede dar cáncer. No, pero yo nada más oro por mi diabetes, pero le entro con ganas a la Coca-Cola y a los tacos al pastor. No, el otro dijeron, es que estás haciendo tacos, vamos a hacer tacos al pastor, salí corriendo. Si tienes una enfermedad grave y no te cuidas, te vas a morir. Ser cristiano no lulifica tu humanidad. Entonces, estamos terminando en reflexiones de este tema. Espero que sea muy productivo para tu vida, que nos ponga a pensar en lo que la palabra de Dios dice sobre la muerte y sobre la protección de Dios sobre nosotros. Dios no determina como norma el día de tu muerte, pero tampoco significa que Él no pueda determinar juicios sobre ti, de que tu vida se acabe antes por negligencia, por pecado o consecuencias de malas decisiones. Otra cosa, ¿ni Dios te salva siempre de todo problema? ¿Qué dijo Jesús? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Pero qué dijo Jesús? Más no mi voluntad, sino la tuya. Dijo, Padre, para esta hora he llegado, glorifica tu nombre. Aún en medio del dolor y de mi sacrificio, glorifica tu nombre. Ni Dios te salva siempre de todo problema. Ni tampoco significa que Él no nos libra de muchos. ¿Amén? Porque Dios nos libra de muchos. Vemos su mano. Y Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y hemos visto su poder en nuestras vidas. Ni Dios determina como norma el día de tu muerte, pero tampoco significa que Él no puede hacerlo. Ahora, vivir atemorizados no es correcto. Yo no prediqué esto para que tengamos temor. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el Salmo 23, 4? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Como cristianos nos tocan situaciones así. Vivir siendo descuidado porque creemos que Dios ya determinó la hora de nuestra muerte es una imprudencia. Vivir descuidado es como si fuéramos a vivir para siempre. Y no cuidar nuestra vida es una necedad. No le eches la culpa a Dios de lo que no es su culpa. No toda enfermedad, no toda tragedia, no toda muerte en la vida tuya o de tu familia, es que Dios maquinó eso para que te pasara. Dios te ama. Y dice la Biblia que el que no es catimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Dios nos ama. Dios nos ama tanto que entregó a Jesús en la cruz, aunque nosotros éramos pecadores. No dudes del amor de Dios. Cuando no entiendas la lógica en tu cabeza, confía en las ocasiones que Dios ha sido bueno contigo en el pasado. Asegúrate que tienes vida eterna frente a la muerte. Vive para Dios si ya eres un cristiano. ¿Qué dice Hebreos 9.27? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y Romanos 14.12, a los cristianos, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué cuenta le vas a dar a Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en tu corazón para Dios? ¿Le amas? ¿Se muestra en el uso de tu tiempo, tus recursos, tus dones, tus talentos, lo que habla tu boca? ¿Se nota que Dios está en tu corazón? ¿Cómo están tus acciones? ¿Vives para Dios? ¿Vives una vida que le agrada? Cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Y eso nos podemos preguntar. ¿Estoy viviendo sabiamente? ¿Estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida? ¿Estoy preparado? Vamos a inclinar nuestro rostro, ahí donde estamos, en nuestro lugar. Este fue un mensaje de enseñanza y reflexión. De entender que no es que Dios determina cuándo te vas a morir. Que tú con tus propias acciones puedes acortar la vida que Dios quiere darte. Por tu pecado, por tu negligencia. Y a la vez que servimos a un Dios grande y misericordioso, que si clamas a Él, y que si eres cuidadoso con tu vida, Él puede prolongar tus años. Pero inevitablemente, aunque prolonguemos nuestros años, todos vamos a morir. Y la pregunta es si estamos preparados. Y si la muerte llega a nuestra vida o a la vida de nuestra familia, ¿cómo la vamos a tomar? ¿Nos vamos a enojar con Dios? ¿De no querer saber más de Dios? ¿O vamos a decir, Señor, gracias porque me diste la vida? Gracias porque siempre será mejor existir y sufrir que nunca haber existido. Gracias, Señor, porque aunque murió este familiar, lo pudimos tener en nuestra vida por un tiempo. ¿O preferirías que nunca hubiera existido? La vida es de Dios. Todos vamos a morir. La pregunta es si estamos preparados, si estamos viviendo para Dios. Si Dios habló a tu corazón y tienes algo que enmendar en tu corazón, enmiendalo. Dile, Señor, quiero vivir para ti. Perdóname, límpiame, ayúdame. Padre Santo, gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias por tanta sabiduría que vemos en tu palabra. Gracias por este ejemplo del Rey Ezequías, que vemos que aún en lo que no entendemos, en lo que suena injusto o en lo que suena ilógico. Señor, cuando permites cosas es porque tú tienes un propósito en la vida de tu pueblo. Que tu palabra dice, Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a tu propósito han sido llamados. Señor, ayúdanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Así como estamos todos, rostro inclinado, ojo cerrado. Habrá alguna persona que dice, Pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy. Yo no sé si yo muriera hoy, si iría a la presencia de Dios. Necesito la ayuda de Dios en mi vida. Hoy quiero decirle a Jesús que le invito a mi vida, que confío en Él. Yo quiero comenzar una vida siguiéndole. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, quieres tomar esta decisión hoy, levanta tu mano en tu lugar. Habrá alguna persona que quiera entregar su corazón a Cristo y comenzar a seguirle hoy. Habrá alguna persona, ve una mano levantada, o Dios te bendiga. ¿Alguna otra persona? Si tú eres un cristiano ya, una cristiana que amas a Dios, y Dios habló a tu corazón de consagrarte hoy, de vivir la vida a la luz de la muerte, de valorar a tu familia, de amar a tu familia, de vivir para Dios, de mostrar con tu tiempo tus acciones, tus conversaciones, con la música que escuchas, con la manera que usas tu vida, que Dios es importante para ti. Si Dios te habló y tú quieres comenzar a hacer cambios, de volver a orar como lo hacías antes, de volver a abrir la Biblia, de volver a congregarte en un grupo de vida, si Dios te habló al corazón, levanta tu mano, dice Señor, aquí está mi vida. Gracias porque hablaste a mi corazón hoy. Dios te bendiga, hermano. Padre, gracias Señor por este mensaje, gracias por tu iglesia. Ayúdanos Señor a vivir una vida de propósito, dentro de tu perfecta voluntad, una vida Señor que es abundante en Cristo Jesús. Te amamos y te damos las gracias, y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Amén.